Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Perfecto, eso es cojonudo para mí. Aquí estoy en un sitio de colores buenos, bonitos y hermosos. Nada, paridas mías. Vamos al grano. He descubierto algo por la red que me ha dejado perplejo, sí, perplejo. Se trata del Kaka Sutra, sí, Kaka Sutra, no es el Kama Sutra que todo el mundo conoceis. Este se basa, o solo he encontrado 10 posiciones del Kaka Sutra. Y ustedes dirán, ¿Kaka Sutra? ¿Qué coño es eso? Algunos ya lo conocéis porque seguramente ya lo han visto, han dado por la red no sé ni cuánto tiempo. Pero yo he investigado un poquito de qué va cada uno de ellos. ¡Ojo! Hay un mensaje oculto, hay un mensaje oculto, sí. Yo lo he descubierto y a través de eso le he puesto los títulos, ¿vale? Depende de en qué lo bases, ¿no? Yo lo he basado en un tema concreto. Pero, pero bueno, eso no viene a cuento. Vamos a conocer los 10 o las 10 primeras posiciones del Kaka Sutra. El Kaka Sutra, sí, señores, el Kaka Sutra. Vamos a empezar desde la primera, evidentemente, hasta la 10. Primera posición. Primera, ¿eh? Primera. Es la clásica. La clásica que todo el mundo conocemos y aburrida. Sí, sí, sí. Bueno, yo prácticamente esta no la uso mucho. No, no la uso mucho, ¿no? ¿Para qué? No. Habiendo más posiciones, voy a estar haciendo yo esta que todo el mundo la asma. La número 2. 2, 2, 2, 2. El oprimido. El doble sentido, sí, el doble sentido. Está oprimido. Por lo tanto, esa posición ayuda a que la cosa salga mejor y más directo. Bueno, da igual. La posición del oprimido. La 3. El prisionero. En cierta manera, hay un triple sentido con esta posición. El prisionero es referente a otra de las posiciones reales del Kama Sutra. Pero con la taza del váter. Sí. Yo la uso para ir a mea. Digo, bueno. Ebe, ahí está. Ahí está el rollo. No sé si veis a... Estoy hablando como si realmente yo supiera que vosotros lo supierais. Vamos, voy a centrarme. Voy a centrarme y lo voy a explicar. Vamos a ver. Cuando tú convives con una pareja, evidentemente, siempre se salpica algo, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues tendrás que sentarte para evitar tener que mea la taza del váter. Bueno, ya que la señora o tu madre o tu pareja tiene que después ir y no se va a comer toda tu mierda, ¿no? Pues ya está. Te sientas y punto. Esa posición para el hombre es innatural, ¿no? Es da igual. El prisionero. Tanto en la taza del váter como en tu casa. Tienes que hacerlo y punto. Pero educación. Y se acabó. Ya está. 4. La posición del novato. Se le da porque no sabe apuntar. Es decir, no sabe cómo llevar la situación, ¿no? También se le puede llamar la posición del baby. Porque es una posición en la que nos recuerda a nuestra infancia, ¿no? Nos recuerda a cuando éramos pequeñitos y decíamos, ¿cómo me coloco yo aquí? En fin. Es un... Ya, ¿me entendéis? ¿Me entendéis? ¿No? Es un poquito extraña, pero se puede aceptar, ¿no? Se puede... El tema es donde apuntas después. Pues da igual. Para eso hay otras posiciones. La 5. El equilibrista. Tú hacia marcha atrás, mirando la pared o lo que sea que llegas detrás del váter, mientras vas apuntando. Bueno, ahí estás mantiendo como un equilibrio. Un equilibrio personal, ¿no? Yo creo que haces dos cosas en una. Cagas y... O sea, esta posición, os digo, os soy sincero, no ha tenido mucha lógica para mí. Yo la he llamado el equilibrista por una... Porque está haciendo equilibrio, en realidad. O sea, no por otras cosas. Por la posición que está, se ve claramente que hace varias cosas en una, ¿no? Está como mirando, en cierta manera, para equilibrar la situación cuando el tema caiga, ¿no? Ya está. No hay más que decir. Solo con mirarlo dices, loco, esto no es normal. Yo veo a una persona cagada así, digo, tío, de verdad, suicida, tía. 6. El pensador. ¿Pensador? Igual que el anterior, pero al revés. Por lo menos este está mirando al suelo, ¿sabes? Estará pensando en muchas cosas. Ya no es la posición del oprimido. Pero ya es que hace otra cosa para poder echarlo mejor. Por eso está pensando de qué manera podría resolver el tema. Tampoco es que hayan tenido mucha lógica para mí estas dos. Pero bueno. Posición número 7. Yo lo he llamado el que se le suda todo. Todo. Es que no le importa realmente nada. Le da la espalda a todo lo que tranque y eche. O sea, es decir, que no importa dónde caiga la mierda. Ahí lo dejo. De más. Ocho. Ojo. El que apunta al blanco. Lo he llamado así porque evidentemente está apuntando a la Diana. Es así. El Diana lo llamamos. Las dos últimas tienen para mí mucho sentido a la hora de interpretarlo en diferentes temas de la vida misma, ¿no? No solamente con la taza del váter. De igual. Nueve. Estar cubierto de mierda. Bueno, yo lo llamo cubierto de mierda. Es una posición con la taza del váter mega imposible. Ya que solo lo podrían hacer personas que no sean ni muy altas ni muy obesas. Tendrían que ser bajito. O más que bajito. De igual. Cubierto de mierda. ¿Quién no ha estado cubierto de mierda? Oye, yo no digo que yo no diga estado cubierto de mierda. Sí, lo he estado. He estado cubierto de mierda. Pero no mierda como la que ustedes pensáis. Ojo, no. Vale, ya está. Y la número 10. Última. Épica. Asombrosa. De mierda hasta el cuello. Ah. Posición extremadamente peligrosa. Si ya estás lleno de mierda es una cosa. Pero si estás cubierto de mierda hasta el cuello. Es muy difícil salir de ello. Estas son las 10 posiciones del Kaka Sutra. Ya las conocéis. Y espero que me dejen en comentarios lo que opináis de ellas. Compartir. Suscribiros si no lo estáis. Ya sabéis que en el canal tengo un montón de vídeos. Sketch. Videoblog. Y más que tendré. Espero terminar dentro... En noviembre termino esta serie. Y soy como un actor de Estados Unidos. Hay un actor, de hecho es guionista y también director. En el que critica su propia mierda. Es decir que aunque no te gusten sus películas. Él lo va a decir. Tienes razón. Son una puta mierda. Así que si dice que si mis vídeos no tienen humor. O que son una mierda. Sinceramente oye pues tienes razón. Si dice todo lo contrario. Pues oye pues. Tienes razón. Que para eso me lo curro joder. Todos tienen razón. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga hasta luego. Chao. No hagáis esas posiciones en casa. 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 Gracias por ver el video